Somos libres Que falchemos al voto solemne de la patria al eterno elevó Que falchemos al voto solemne de la patria al eterno elevó Largo tiempo el peruano oprimido La ominosa cadena arrastró Condenado a una cruel servidumbre Largo tiempo, largo tiempo Largo tiempo en silencio jibió Mas apenas el grito sagrado Libertad en sus costas se oyó La indolencia de esclavos acude La humillada, la humillada La humillada Servis levantó La humillada Servis levantó Servis levantó Somos libres Que seamos los siempre, seamos los siempre Y antes llegue sus luces, sus luces, sus luces el sol Que falchemos al voto solemne de la patria al eterno elevó Que falchemos al voto solemne de la patria al eterno elevó Que falchemos al voto solemne de la patria al eterno elevó Música Gracias por ver el video